El trabajo fin de grado en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Objetivos, hipótesis y estructura de un TFG. Una vez que has elegido el tema de tu TFG, debes tomar una serie de decisiones sobre tu trabajo. Para ello, es necesario que previamente hayas realizado las lecturas que tu tutora o tutor te recomienden y empieces a tener un poco más claras preguntas como ¿Cuáles son los principales problemas que se plantean en torno al tema que has elegido? ¿A través de qué materiales o fuentes de información se puede estudiar dicho tema? ¿Dónde y cuándo? Entonces, estarás preparado para marcarte unos objetivos y lanzar una o varias hipótesis de trabajo. ¿Qué son los objetivos y las hipótesis de trabajo? Un objetivo es el fin o la meta que se pretende alcanzar con un proyecto, estudio o investigación. Indica el propósito para el que se realiza dicha investigación. Hay un objetivo general que marca el fin último del estudio, el propósito global. Hay unos objetivos específicos que indican lo que se pretende realizar en cada una de las fases de la investigación. Una hipótesis es una suposición hecha a partir de unos datos que sirven de base para iniciar una investigación. Son pistas que has de seguir en tu estudio. Se formulan provisionalmente para servir de guía a un proyecto o una investigación. Estas suposiciones no son en principio ni verdaderas ni falsas. Se trata simplemente de afirmaciones que consideramos que podrían ser verdaderas pero que no estamos seguros de que lo sean. Nuestra investigación consistirá precisamente en determinar de manera rigurosa la veracidad o falsedad de las mismas. La mejor forma para formular hipótesis es hacernos el máximo número de preguntas previas sobre el tema que vamos a estudiar. Una investigación puede concluir perfectamente con el descarte de las hipótesis de partida. Para comprender mejor la elección de los objetivos y las hipótesis, pondremos un ejemplo. Supongamos que has elegido el siguiente tema. Las políticas de prevención de riesgos laborales. Cuando has empezado a leer, te has dado cuenta de que no es mucho lo que se ha estudiado sobre este tema en Andalucía. Así que merece la pena acotar la investigación a tu comunidad autónoma. Además, leyendo otros textos, descubres que existen estadísticas oficiales sobre siniestralidad laboral y enfermedades laborales. Desde 1995, hay una legislación estatal al respecto y también otra autonómica. Todo ello te permite acotar el trabajo al periodo desde 1995 a 2018. Una vez que has llegado a este punto, puedes marcarte unos objetivos. Analizar la legislación española y andaluza sobre prevención. Examinar el grado de cumplimiento de las empresas y los trabajadores. Estudiar la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales en el periodo elegido. Puedes marcarte unas hipótesis. Los riesgos laborales en Andalucía han aumentado en fases de crecimiento económico y han disminuido en momentos de crisis. Las políticas de prevención han aumentado y se han institucionalizado en las últimas décadas en esta comunidad autónoma. Pero la crisis ha disminuido las buenas prácticas en las empresas y los trabajadores. A lo largo de tu TFG debes intentar cumplir con tus objetivos y demostrar si tus hipótesis de partida son ciertas y se corroboran con el análisis o, por el contrario, el análisis muestra unos resultados distintos. Una vez que te has sumergido en las lecturas académicas y en la búsqueda de información y cuando ya te has marcado unos objetivos y unas hipótesis estás preparado para construir una estructura o guión para tu TFG. La estructura alude a las diferentes partes en que organizas el TFG y sirve para darle un orden expositivo a tu investigación a través de una serie de apartados o capítulos. Se trata de hacer un guión general cada capítulo corresponde a un objetivo concreto, es decir, a un bloque coherente de información dentro del conjunto del TFG y, por tanto, cada capítulo tiene también su propio guión. Ten en cuenta que el guión te acompaña de principio a fin del TFG pero no es rígido, no es una camisa de fuerza sino que puede ir cambiando a medida que analizamos los datos, la legislación, encontramos nuevas fuentes de información y nos sumergimos en las fuentes primarias y bibliográficas. El guión se formula de antemano antes de empezar a escribir. La tutora o tutor puede ayudarte a construir la estructura de tu TFG y de cada uno de los capítulos en las tutorías. También debes recordar que la normativa de TFG de la Facultad de Ciencias del Trabajo impone una extensión máxima de 50 páginas. Algunos capítulos pueden ser más extensos que otros pero debes buscar un equilibrio entre las diferentes partes de tu TFG. Una estructura característica de un TFG contendría las siguientes partes. Portada la proporciona el centro. Índice Lista ordenada de los distintos capítulos y epígrafes del TFG indicando los números de páginas. Introducción Breve presentación de tu TFG que suele incluir una introducción, enunciado y explicación del tema elegido, los objetivos e hipótesis de partida, una descripción de las fuentes principales que se han utilizado, la metodología de análisis y un breve resumen de la bibliografía consultada. Capítulos Suelen ser tres o cuatro con una extensión entre 12 a 15 páginas cada uno. Los capítulos son bloques coherentes de información y a través de ellos desarrollamos la parte fundamental del TFG. Pueden estar divididos en diferentes epígrafes. Conclusiones Las conclusiones son la síntesis de las principales aportaciones realizadas. En ellas se evalúa el grado en que nuestras hipótesis sean visto confirmadas o refutadas. Bibliografía y fuentes Es la lista de las referencias bibliográficas y de todos los materiales utilizados como por ejemplo la legislación, los informes oficiales, las páginas web institucionales, los artículos de prensa y otros. Está ordenada siempre alfabéticamente y conforme a unas normas de edición que la tutora o tutor deben explicar desde el inicio del proceso. Así queda el guión general de un TFG visto a través de su índice. Si construyes tu TFG con objetivos claros hipótesis de partida, un guión o estructura precisos y normas de edición fijas se te facilitará mucho la tarea y tendrás más posibilidades de éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!